La empresa la fundó José Miguel López Catalán, que es nuestro presidente a día de hoy. Y él, pues, junto con un programador, un diseñador gráfico y un responsable de contenidos, empezaron a desarrollar productos enfocados a los teléfonos que había en aquel momento. Eran politonos, papeles tapiz o tononombres. Tuvimos la gran oportunidad cuando Apple lanzó el iPhone en el año 2008. Y ahí fue en el momento en el que realmente vimos el cielo abierto de cara a cerrar acuerdos con terceros que nos dieran visibilidad en países a los que nosotros, por nuestra cuenta, no llegaríamos. Nuestra idea, nuestra visión es seguir creciendo. Somos ambiciosos y nos gustaría ser un referente en el mercado europeo en lo que es creación y desarrollo de videojuegos. Yo creo que en ningún año empezamos organizados de una manera y terminamos de la misma manera. Aquí se están reestructurando los equipos y los proyectos cada tres o seis meses. La historia de Genera se escribe a través de reciclaje continuo de todo lo que se ha ido haciendo. Aunque haya proyectos que sean fallidos, pero que al final, pues bueno, de todo se va aprendiendo y mientras te vayas levantando cada vez que te caes, al final mirando hacia atrás te das cuenta que las cosas merecen la pena a base de arriesgarse.